Bueno, nadie puede hablar y estamos viendo los dulces que tienen azúcar rubia por arriba y después pusimos acá los de zanahoria y estos son los de lechuga y parmesano y ahí los estamos viendo, les hice una salsita para acompañar y Cata me decía que le gusta que estén adentro húmedos los buñuelos y eso es divertido Impresionante ¿Te gustaron? Impresionante Me alegro, son muy fáciles de hacer No me voy, viene el informativo ahora al toque, nos viene corriendo de atrás ¿Corriendo de atrás? Rosario Rodríguez, el señor Miguel Noveira Exactamente Arrancó Y Federico Aguizán Y todo un equipo Por favor, ese chico está casado Le va muy bien Ya te expliqué Está comprometido No te metas con él No me meto, no me meto Y pasión de carnaval Sí Ay, con el... Qué bien No, 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 no vamos No vamos, no vamos Mañana, un poquito más, no antes Dos horas antes En este mismo canal En este mismo ciudad En este mismo país En este mismo planeta En este mismo galaxia Hay más día a día ¡Juntos vamos! ¡Chao, chao! Hasta mañana, chao ¡Gracias!